El presidente López Obrador mandó hoy la terna para sustituir al ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte. Son tres mujeres, como adelantó la semana pasada. La primera, Berta Alcalde Luján, trabaja en la COFEPRIS. Antes trabajó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue delegada de Programas de Bienestar en Chihuahua. Quiso ser consejera electoral del INE recientemente. Es hermana de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de una familia cercana al presidente López Obrador. La segunda es Lenia Batres, consejera adjunta en la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Fue asesora de Claudia Sheinbaum, en los tiempos en que fue alcaldesa de Tlalpan. También fue directora de Regulación de Transporte en el entonces Distrito Federal durante el sexenio de López Obrador. Y bueno, es hermana del actual jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres. La tercera propuesta es la actual consejera jurídica de la presidencia, Maristela Ríos. Antes fue funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y fue también consejera jurídica del Distrito Federal en el gobierno del presidente López Obrador. Una de estas tres mujeres sustituirá a Arturo Saldívar, quien hoy ya de manera oficial dejó de ser ministro de la Suprema Corte. Pese a los reclamos de la oposición, la mayoría de los senadores de Morena y sus aliados aprobaron la renuncia, 63 votos a favor, 43 en contra. ¿Qué viene? ¿Qué falta? Que dos terceras partes de los votos aprueben a una de las tres mujeres propuestas. Si la oposición en conjunto vota en contra, ninguna de las tres será ministra de la Corte. Sobre eso volveremos al final del programa.